Ay maldita juventud, te fuiste sin darme cuenta De la noche a la mañana, he llegado a los sesenta Y se me hace muy difícil de que llegue a los ochenta Recuerdo que antes corría y a veces hasta volaba Ahora no puedo pararme, tengo una pata doblada Tengo la rodilla chueca y la espalda corobada Antes montaba caballo y paseaba en bicicleta Ahora no puedo subirme, ni siquiera a la banqueta Tengo una pierna torcida que hasta parece una horqueta Cuando tuve juventud, yo fui muy atrabanjado Y tuve muchas mujeres, pues fui muy enamorado Ahora pa' dar unos pasos, parezco burro maniado Para calmar mis dolencias, traigo el borral de pastillas Y también unas pomadas, pa' untarte en la rabadilla Aparte de otros remedios que tomo todos los días Ya con esta inmerecido, pues ya me voy a acostar Con pomada la campana, mis piernas voy a frotar Porque las carajas riumas, ya no me dejan el par